Yo no debí darte un beso ni enamorarme de ti Ni enamorarme de ti, yo no debí darte un beso ni enamorarme de ti Yo no debí darte un beso ni enamorarme de ti Ni enamorarme de ti Y sin embargo a sabiendas que no eras bueno pa' mi Le di eno a la conciencia y al corazón diré si Amarte sufrí y hoy pago el castigo de no ser feliz Ni estando contigo, ni estando sin ti Yo no debí de escucharte ni de dejarme arrastrar Ni de dejarme arrastrar Yo no debí de escucharte ni de dejarme arrastrar Ni de dejarme arrastrar por tu carita de ángel y tu manera de hablar Pero no tuve el coraje para volverme pa' atrás Amarte sufrí y hoy pago el castigo de no ser feliz Ni estando contigo, ni estando sin ti Yo no debí haber jugado a lo que no sé jugar A lo que no sé jugar Yo no debí haber jugado a lo que no sé jugar Yo no debí haber jugado a lo que no sé jugar A lo que no sé jugar Pero me fui confiando, me fui dejando ganar Soy culpable de mi llanto, yo sabía la verdad Amarte sufrí y hoy pago el castigo de no ser feliz Ni estando contigo, ni estando sin ti A nadie puedo quejarme Y a nadie puedo culpar Y a nadie puedo culpar Estoy sufriendo por alguien que no ha mentido jamás Yo no debí enamorarme sabiendo lo que iba a pasar Amarte sufrí y hoy pago el castigo de no ser feliz Ni estando contigo, ni estando sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!